...lo que nos dejó la final y el campeonato logrado por Unión del Norte. La gente de Burrullacú que festejó justamente este fin de semana por penales logró el título el equipo de Mauricio Galván. Estamos hablando de Unión del Norte y de Bellavista que coparon el estadio de Central Norte, algo que empezó como una verdadera fiesta, terminó de la peor manera, pero nosotros acá nos vamos a centrar justamente en lo que ha sido el partido, en lo que han sido los goles y en lo que ha sido la definición de este certamen que va a comenzar ganándolo Bellavista con este gol de Mauro Gómez Albarracín, el centro al área y a lo comandante Gómez Albarracín ponía el 1 a 0 para Bellavista, 17 minutos del segundo tiempo, lo empezaba a ganar el equipo de Díaz, un buen centro al área y el cabezazo al ángulo del 9 que poco había tocado la pelota pero que marca para Bellavista. Luego el empate llegará a través del delantero goleador del certamen Mauro Verón, el 9 de Unión del Norte, el centro de Flavio Madrid y tras el rebote Verón va a marcar a los 37 para Unión del Norte, esta historia va a terminar 1 a 1 y en la definición por los penales va a atajar 2, el arquero Rodrigo Íñigo, dos penales que le van a dar el título justamente al equipo de Unión del Norte, estamos viendo la definición, Antunes por ejemplo que marcaba para Unión del Norte, aquí la primera atajada de Íñigo y luego va a contener un remate más para el triunfo, qué bien que le pegó el tamal Sebastián Álvarez al ángulo a cobrar, va a ir Riveros de zurda y la atajada de Íñigo para el festejo de Unión del Norte que tendría que haber festejado de una mejor manera lamentablemente. Luego tuvimos graves incidentes en Central Norte y el título, la copa, que le entregan a Ronald Galván, al capitán justamente, al número 6 de Unión del Norte, por primera vez en su historia el equipo de Burruyacu se consagra campeón, está Iván Lloren también en el festejo, Mauro Verón, toda la banda, el 10 Serrano. Bueno, para la despedida, el cierre, Franquito Flores, mi amigo, con quien compartimos equipo en Amalia, le mando un abrazo grande, también está Pepe. Bueno, se consagró campeón Unión del Norte por los penales, sin duda alguna el mejor equipo que tuvo el campeonato en esta edición 2021 de la Liga Tucumana de Fútbol, invicto y por el momento jugando muy bien. Bueno, se hizo justicia por este lado por lo menos, lo ganó por penales.